Seguimos con más información en esta edición nocturna, gracias por continuar atento con sus noticias y con uno de los fenómenos astronómicos más impactantes desde el principio de los tiempos y que además por primera vez en casi 100 años se verá de costa a costa en todos los Estados Unidos, pues también aparecen los fieles creyentes del tema esotérico y de la llegada de los extraterrestres. Linda Candelo nos tiene el siguiente reportaje. Es el día en que la luna proyectará su sombra sobre la tierra bloqueando parcial o totalmente la luz del sol. El 21 de agosto este maravilloso fenómeno recorrerá 14 estados de lado a lado y se estima que más de 12 millones de personas lo verán. El cielo se hará de noche por solo minutos, lo suficientes y necesarios para que los fieles creyentes de la vida extraterrestre predigan grandes cambios planetarios, movimientos telúricos y esperen la llegada de entidades de otros planetas. Así como esta inusual familia a la que muchos tomaron de broma un día de agosto de 1955 en Kentucky. Si mi padre los vio una vez, no dudo que yo me los pueda encontrar, dijo el hijo del hombre que aseguró haberse cruzado con extraterrestres. Todos se burlaron, nadie le creyó la aparición de un platillo volador, con hombres pequeños en él, juntó este miembro de la familia. Fueron cinco adultos y siete niños quienes aseguraron haberlos visto. Mi padre dijo, nada bueno saldrá de esto y fueron la comidilla del pueblo. Pero ahora el lugar no solo es un destino clave para muchos que planean ver el próximo eclipse de sol, sino que gracias a esto se fundó el Festival de los Pequeños Hombres Verdes. Y este año será realizado el mismo día del eclipse. La gente tiene miedo de que los extraterrestres vuelvan por el eclipse, dijo Sutton, ya que lo más impresionante para muchos es que sucederá un lunes 21 de agosto, el día exacto en que pasó 60 años atrás. Muy interesante, así que ya sabe, este 21 de agosto. ¡Gracias!